Que lo invito a que venga y que lo recorramos, porque personalmente recorro la provincia, recorro la ruta 11, se inició una repavimentación hace más de un año y medio, quedó hace más de un año y medio parada, ha generado accidentes, la autovía que la empezó nuestro gobierno desde Mancilla hasta Formosa tendría que estar terminada en toda su longitud y en realidad lo que estamos viendo es que están queriendo inaugurar para engañar a la gente a un tramo de 16 kilómetros cuando tenemos 67 kilómetros de Mancilla hasta Formosa. El presidente Macri se puso en el puente del Salado diciendo estamos uniendo a Formosa al país, la verdad es que es una mentira más de Mauricio Macri, dijo que se comprometía al puente a hacer la duplicación desde la Virgen hasta el Nancom con un nuevo puente blanco, ni siquiera han licitado ese tramo. Blas Ollo había dicho que en realidad la autovía iba a llegar hasta Clorinda, es todo cuento, es toda una gran mentira que la verdad que a mí me preocupa ver que un gobierno nacional tome con tanta liviandad y mienta tan descaradamente que seguramente puede hacer creerle a otra gente de otra provincia, pero al Formosino no lo va a engañar. Los pozos que hay en la ruta 86, los pozos que hay en la ruta 11, no pueden venir con un puente de esa naturaleza. La circunvalación, si no corta el pasto a la municipalidad, eso es un pastizal que impide ver si hay una moto que sale, un perro o lo que fuere. La verdad que este gobierno es una gran mentira, el pueblo se da cuenta, lo ha acompañado el gobernador Infran con más del 70% y en las próximas elecciones nosotros aspiramos a que se ratifique esa confianza en el modelo formoseño en el gobernador Infran, acompañando a los legisladores que van a defender a Formosa en la nación. Gracias por ver el video.